Los residentes obrureños se están anistando para poder homenajear a la Virgencita del Socavón y lo hacen de diferentes formas y yo tengo aquí al encargado que nos va a estar hablando un poquito y él es el señor Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Cuénteme un poquito de lo que se alistan para vivir esta fiesta con la Virgencita del Socavón. ¿Realizan actividades previas al gran día? Sí, exactamente, justamente como es tradicional de nuestra institución de hacer las veladas correspondientes a nuestra Virgencita del Socavón con la finalidad de que nos brinden sus bendiciones y el éxito de esta entrada que se va a realizar el 31, este sábado 31 en el Cambodromo a partir de las 4 de la tarde. Sabemos que lo hacen con mucha devoción. Vienen estas veladas que son previas, esta velada que nosotros queremos invitar a la gente a que se sume. ¿Cuándo va a ser? Va a ser este sábado, el día de mañana, a partir de las 20 horas en la sede de trabajadores San Aurelio. ¿Y qué va a haber tan especial? Yo sé que ustedes lo vienen preparando con muchísimo tiempo de anticipación. Sabemos que se van a presentar las diferentes fraternidades y contémosle un poquito cómo va a ser lo que se va a realizar. Sí, justamente empieza a las 20 horas de la noche, ¿no? Tradicionalmente hacemos todas las fraternidades, hacen su demostración frente a la Virgencita del Socavón, ¿no? Hasta la medianoche. De ahí ya después de la medianoche ya se recoge la Virgencita, ¿no? Y después de esa manera se llega a confraternizar entre todas las fraternidades. Pero la finalidad de esta velada es de que la mamita del Socavón nos brinde sus bendiciones para que nos vaya bien a todas las fraternidades, a toda la institución y al mismo tiempo el éxito de la gran entrada. El éxito y además que nos cuida y nos protege. Yo quiero hablar con uno de los que va a ser protagonista en esta. Venga, me voy a trasladar por aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Él es el señor Julio que está encargado de esta fraternidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias a este programa por invitarnos. Bien, estamos alistando para nuestra velada que es mañana en el sede de Trabajadores San Aurelio, donde vamos a estar todas las fraternidades pidiendo la bendición de nuestra mamita Socavón que ya avecina nuestra entrada. Y entonces para eso estamos alistando para mañana. Nosotros somos los encargados de la licencia de esta velada. Usted es de la fraternidad Tarqueada San Miguel. Sí, San Miguel. Somos de allá de Oruro, de una provincia que es San Miguel Norcarangas. Y venimos pues a traer esta música a este sector de nuestro país porque Bolivia es inmersa en toda nuestra cultura y venimos a traer esto. Bolivia es rica en cultura, tradiciones y fiestas. ¿Qué es lo que ahora nos van a interpretar y nosotros vamos a poder disfrutar? Esto es una tarqueada. Una tarqueada. Sí, entonces vamos a disfrutar con este tema esta mañana, aministrando pues a todos. Y también invitamos a todos los hermanos residentes en Santa Cruz que participen de la velada a bendición de nuestra mamita Socavón mañana en el sede de San Aurelio, en Trabajadores de San Aurelio. Pues le invitamos a todos los orureños, no orureños, a venir a la mamita del Virgen a pedir su bendición. Con la entrada totalmente gratuita, no hablemos más porque la invitación está hecha y el escenario de enhorabuena es todo suyo. Gracias. 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 Gracias.